Hola comunidad paranormal relatos, espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de su familia o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. ¿Cómo han estado comunidad? ¿Qué tal va su fin de semana? Espero que vaya de lo mejor y pues espero que pasen a escuchar este relato bien a gusto, arrímense una tacita de café o un té para que lo puedan disfrutar. Sin más, comenzamos. Mi amiga la loba. Mi nombre es Lorenzo Capricornio, nací en el año de 1974 y desde muy pequeño siempre he sido muy solitario y serio, por eso los demás chicos se burlaban de mí desde los 4 años. Por eso mi abuelo Alfonso me empezó a enseñar a karate para mi defensa. Vivo a 15 minutos de la ciudad, donde se puede respirar el aire puro y fresco. A los 7 años me volví hábil para el karate, tanto que podía defenderme bien hasta de los chicos más grandes. Por eso me hice respetar, pero también muy solitario, ya que los demás chicos me tenían miedo y por eso tengo muy pocos amigos. A los 10 años salvé a una niña de ahogarse y para mi sorpresa ella buscaba a mi abuelo. Fue enviada por su abuelo, un gran amigo del mío, para que aprendiera karate y algo de disciplina, ya que es bastante traviesa. Ella se llama Maxine Muraya. Mi abuelo la acepta y yo le doy mi habitación, ya que a ella le gusta dormir en lugares altos, para respirar mejor y poder ver la luna. A mí me da igual donde pueda dormir, por eso le di mi habitación. Días después, ella entró conmigo a la escuela. Como la nueva alumna, ahí algunos chicos le hablaron sobre mí, lo escuché a escondidas y mi fama de chico solitario y otras cosas más que le dijeron. Por eso yo mejor me fui de ahí. Esa noche, después de la cena, ella pidió hablar conmigo y yo acepté. Luego, antes de que ella me hablara, le dije que escuché lo que ellos le dijeron sobre mí y si no quería ser mi amiga, me daba igual. Pero cuando me iba a ir, ella me detuvo y me dijo que a ella le daba igual lo que dijeran sobre mí. Y además, siente que soy muy buena persona, ya que le salvé de ahogarse. Desde ese día, nos convertimos en grandes amigos. Con el tiempo, ella tuvo un par de novios y yo tuve también mis novias. Lo curioso es que solo los novios de ella se ponían celosos por la amistad que tenemos. Máxine es algo misteriosa, ya que dos o tres veces por mes, ella sale sola por las noches y vuelve tarde. Nunca le pido explicación, y mi abuelo tampoco, ya que ella es muy buena persona. A los 13 años, yo le regalé una blusa, ya que ella me ayudó mucho con mis estudios, ya que soy muy torpe con las matemáticas y ella es una gran estudiante, como pocos. Máxime se volvió una experta en karate y una gran estudiante. También, a contrario que yo, es popular y tiene muchos amigos. Una noche, Máxime salió con su novio, ya que él estaba celoso de mí. Estaban discutiendo esa noche, yo decidí dejarlos solos, ya que ella sabe defenderse bien. Así que le di su espacio, y ellos se fueron a un solitario parque. Así que me alejé, y no había nadie más con ellos. Había una bella luna llena, que daba una buena luz. Eran como las nueve de la noche. De pronto, se escuchó un grito lleno de terror, y luego se apaga. Reconocí esa voz, es la voz del novio de Máxime. O sea, que algo malo le pasó a él, y posiblemente a ella. Corría toda prisa, y un par de personas me siguieron. Llego, y lo que vi me dejó paralizado por el asombro. Estaba el novio de Máxime muerto, dejó un golpe y mucha sangre. Pero a Máxime no la veo. De pronto veo la chaqueta de ella, desgarrada y con sangre. Sigo el rastro de ella, y los demás quedan con el cadáver del chico. Me hago miles de preguntas, pero la principal, ¿qué fue lo que los atacó? ¿Y dónde está ella? Sigo las gotas de sangre, que están en las hojas, hasta que desaparecen. Sigo adelante por unos minutos más, hasta que me paralizo por lo que veo. En una colina, puedo ver una gran figura entre humana y animal. Es una especie de mujer lobo. La luna detrás de ella le da un aspecto impresionante. Es de un físico musculoso, y lanza un largo aullido lleno de furia, con un tono de tristeza. De pronto, me vio con sus ojos amarillos, que me dejaron paralizado. Ella me mira fijamente, posiblemente me piensa atacar, pero se aleja corriendo a una gran velocidad, y luego de eso, logré reaccionar, y me doy cuenta, de que ella fue quien mató a Máxime, y a su novio. Por días, se buscó el cuerpo de Máxime, pero no hubo nada sobre ella. Solo su chaqueta hecha pedazos con algo de sangre. Días después, en la tumba de Máxime, ya que muy posiblemente, se la llevó la criatura para devorarla. La tumba de ella estaba vacía, pero en ella juré buscar a esa criatura, y matarla como venganza. Para eso, entrené duramente, para hacerme más fuerte. Pensé en dejar la escuela, para poder entrenar mejor, pero mi abuelo no lo aceptó. Meses después, me he dado cuenta, de que no importa que tan fuerte me vuelva, esa criatura será mucho más fuerte que yo. Si me enfrento a ella, no tendré ninguna posibilidad. Así que busco ayuda de un gran amigo, uno de los pocos. Le gusta hacer inventos curiosos, ya que es muy inteligente. Le pedí, que me hiciera algo, para capturar un animal, muy fuerte y feroz. No le dije que era sobre la mujer lobo. Él me dijo que sí, y una semana después, me fabricó una especie de bazooka, hecha de un gran tubo, pero que guarda una red, hecha de un material muy resistente. Pero lo malo, es que solo tengo un tiro, antes de recargarla. Si no logro movilizarla, con el primer tiro, ella me hará lo mismo, que le hizo a Maxime y a su novio. A los 16 años, me he volvido más fuerte, ágil y resistente, pero estoy seguro que no soy rival para ella. Cada vez que escucho algo sobre un misterioso ser, voy a investigar. Pero en algunas par de veces, me he encontrado con algunos hombres lobo, y no es como el de las películas, ya que al verme, evitan un enfrentamiento y se alejan de mí. Debo decir que cualquiera de ellos, me haría pedazos. Inclusive, me hice amigo de un par de ellos, a ofrecerle comida, como indicación de que no busco problemas con ellos. Pero nada sobre ella, pasa el tiempo y ninguna pista sobre ella. A los 17 años, escucho un rumor sobre una criatura que protege de brujas a un pequeño pueblo. Así que decido ir, y solo para saber si era ella o no. El pueblo está a unos cientos kilómetros de mi casa, así que iré y llevaré el arma que me hizo mi amigo con un gran cuchillo. Para su información, no es de plata, ya que eso es un dato falso de las películas. Llegué a mi hospedaje en una pequeña habitación de alquiler. A un buen precio, todo el día lo pasé durmiendo para estar listo de noche. El pueblo es muy tranquilo y no tenía luz eléctrica, solo la gente con dinero la tenía. Esa noche había una luna llena, para mi buena suerte. Se debe de saber que los hombres lobo se pueden transformar todas las noches con o sin luna llena, incluso pueden transformarse cuando quieren. Espero tranquilamente alguna señal de ella, si es que ella está ahí. Tengo mi arma creada por mi amigo y además un buen cuchillo. De pronto, escucho un largo aullido, que es igual al de hace años, lleno de ira y tristeza, a la vez. Es ella, tomo mis cosas y voy en su búsqueda. Por una hora, busco por el bosque y puedo escucharla a sus aullidos, hasta que por fin la veo otra vez. Estaba ahí, mi peor enemiga, cerca de un arroyo, viendo su reflejo de manera triste. Tiene algo distinto, tiene el cabello rojo de la cabeza y su físico, tiene una figura imponente. Me preparo para llamar su atención, le arroje una piedra y le da en su cabeza. Esta reacciona furiosa y se levanta, pero al acercarse a mí, da un fuerte gruñido que me hace temblar, pero me esfuerzo para mantenerme firme y tener valor. Se acerca a mí, yo estoy detrás de un árbol y me pongo frente a ella. Está a pocos metros de mí y cuando nos vemos, ella se detiene, como si se asombrara de verme. Sus ojos amarillos me miran de una manera extraña. Ella se aleja de mí, pero aprovecho de que me da la espalda, uso mi arma que mi amigo me fabricó y le disparo una red. Para mi suerte, la atrapé con el primer disparo. Ella furiosa trata de soltarse, pero la red es lo suficientemente fuerte. Para inmovilizarla por unos minutos. Tomo mi cuchillo y voy a clavárselo en su corazón. Debo hacerlo rápido o se liberará y me hará pedazos. Cuando estoy al punto de clavarle el cuchillo en su pecho, ella me suplica piedad con la mirada. Eso me hizo dudar, no sabía si matarla o no. Después de pensarlo por unos segundos, decidí esperar el amanecer para saber su forma humana y que sea la justicia quien la castigue. Las horas pasaban lentamente, a veces ella hacía el intento de soltarse, pero yo la amenazo con mi cuchillo y ella se queda quieta. Yo hacía el esfuerzo para no dormirme, como yo no bebo café. Odio esa bebida y además me ponía nervioso cuando la tomé una vez. Al fin empieza a salir el sol, la loba se puso nerviosa y en un descuido se soltó de la red, pero salto sobre ella y para mi sorpresa logré inmovilizarla, ya que está perdiendo su forma de mujer lobo y lentamente vuelve a ser una humana. Cuando por fin está en su forma humana, queda desnuda, pero lo que me llenó de asombro fue su rostro. Ya que lo conozco muy bien, se trataba de Maxime. Ella me suplica que la deje ir y no diga nada sobre ella con lágrimas en sus ojos. Yo la abrazo llorando ya que a pesar de todo estoy muy feliz, luego le doy mi chaqueta para que cobra su desnudez. Luego de unos largos minutos le pido que me diga la verdad sobre lo que pasó realmente. Ella duda, pero al final me empieza a contar toda la verdad. A partir de esta parte será hablada por ella. Yo vengo de la isla Laika. Es una isla algo alejada del mundo, donde las personas podemos transformarnos por las noches en hombres lobo y en mujeres lobo. Pero no somos como los de las películas, ya que cada persona tiene un gran control sobre su transformación por las noches. Además, vivimos en paz. Pocas personas como el abuelo de Lorenzo saben sobre nuestro don, pero se mantienen en un respetuoso silencio. Soy la nieta del líder de nuestro clan. Yo por ser un poco traviesa y curiosa, causé algo de alboroto y especialmente las noches de luna llena, ya que ahí es cuando nuestro poder aumenta más. Mi abuelo, para que aprendiera más disciplina y alguna técnica de combate o defensa, me envió con tu abuelo. Antes de llegar, decidí ir a disfrutar un rato en la playa, pero un fuerte calambre provocó que casi me ahogara. Por eso tú me salvaste y poco después me presentaste con tu abuelo. El resto, ya lo saben, cuando tenía 12 años de edad, mi último novio y yo hablábamos en un parque solitario. Él estaba muy celoso de mi amistad con Lorenzo y me pidió que terminara mi amistad con él. La discusión se volvió más fuerte y efecto de la luna llena me afectó y comencé a transformarme. Debido a mis emociones, al verme transformada, él corrió asustado de mí. Traté de pararlo, pero no me di mi fuerza y le di accidentalmente un golpe mortal para una persona normal y murió. Traté de hacer algo, pero solo me manché con su sangre. Cuando escuché que alguien se acercaba, huí. En el camino perdí mi chaqueta, que tenía la sangre de él y tenía algo de sangre en mi cuerpo. Ese fue el rastro que dejé. Llegué a una colina donde terminé mi transformación y lloré mucho, lanzando un aullido de dolor y de furia por ser tan torpe y no controlar bien mi fuerza. Antes de irme, vi a Lorenzo y pude ver su miedo, cuando vio mi forma de lobo, así que huí de ahí. Corrí toda la noche hasta que llegué a este pueblo. Una viejecita me dio cobijo y desde entonces vivo aquí. Y como forma de pagar mi crimen, uso mi don para proteger el pueblo de brujas. Con mi austucia y ferocidad, hice que ellas se fueran de la zona. Me teñí el cabello de rojo para tener un look diferente. Es mi nueva vida, aunque soy una chica bonita e inteligente. Los chicos intentaron enamorarme, pero luego de lo que pasó, no quería nada con el amor. Así pasaron los años hasta que volví a ver a Lorenzo y ya saben lo demás. Lorenzo escuchó toda su historia y éste le dijo que se devolviera a su hogar y que él no diría nada a nadie sobre ella. Pero ella dijo que no, pero yo le digo que tengo una idea para que vuelva conmigo. En el día lo pasamos juntos. Conocí a la viejecita que la cuida. Según Maxime, una bruja intentará atacar el pueblo, así que debe esperar su ataque. Yo le dije que la apoyaría. Esa noche apareció la bruja, pero no sola, sino que con una bestia de un físico mayor del de Maxime. Era un Nahual. Ambos temblamos por el aspecto de esa criatura. Maxime se lanzó contra la bestia en su forma, pero fue como chocar con una pared antes de que la bestia la atacara. Le disparé con mi arma una red. Eso logró paralizar por unos segundos. Antes de que pudiera soltarse, Maxime aprovechó que ésta está en el suelo y le pisa su pecho y con sus poderosas mandíbulas le arranca su cabeza. La bruja queda asustada por eso. Trata de huir volando, pero Maxime da un enorme salto sobre ella y ambas caen de forma brutal. Astutamente, ella cae sobre la bruja y ésta muere por el impacto y el peso de Maxime. Una semana después, regresamos a nuestro pueblo y todos quedamos asombrados al verla viva. Yo le explico todo, que ella huyó de la bestia llegando a un lejano pueblo y no podía regresar, ya que perdió la memoria por el trauma de la muerte de su novio. Al principio, muchos dudaron de eso y pensaron que ella era la bestia, pero yo le mostré a todos la cabeza de la bestia, el Nahual que había matado Maxime. La cabeza muestra rasgos de animal todavía. Maxime la conservó con algunas sustancias para que se mantuviera por más tiempo y gracias a eso, todos creyeron mi historia y así nadie sospechó. Con eso, Maxime pudo volver conmigo a la casa de mi abuelo. Ella y yo volvimos a nuestras vidas normales, pero ella decidió usar su dom para seguir protegiendo al pueblo de las brujas. Y bien, ¿qué tal les pareció esta historia? La verdad se me hizo muy entretenida, me gustó bastante y hay que darle las gracias a Justo Lorenzo que fue quien nos la compartió. También les dejo el link de su canal en la descripción del video por si gustan apoyarlo y seguirlo por aquel lado. Sin más, no olviden comentar qué tal les pareció, suscribirse, dejar un tremendo like, eso nos ayuda bastante para seguir creciendo. También les recuerdo que estamos ya en Amazon, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify por si gustan seguirnos por aquel lado. Sin más, dulces pesadillas.